Hey, hola a todos. Hoy vamos a hacer un nuevo proyecto con Deno, una API verificadora de palindromos. Vamos a estar usando el framework OAK, el cual es el más popular para crear APIs en Deno. Si se preguntan qué es un palindromo, es una palabra que sale tanto al revés como al derecho. Empecemos. Aquí ya tengo un ejemplo de cómo debería estar funcionando, debido a que esto fue un reto técnico para mí hace unos meses. Lo voy a ejecutar con permisos de net. Nos irá localhost8000 y nos va a redirigir al repositorio. Esto está programado de esta manera. Como les dije, fue un reto técnico, así que tuve que deployarlo y publicar el código en algún repositorio online. En mi caso, estaba usando GitHub. Les voy a dejar esta URL en la descripción del video. Y también un video sobre cómo deployar en DenoDeploy gratis sus proyectos de Deno. Aquí arribita. Por aquí. Empecemos. Les voy a mostrar el resultado que deberíamos obtener. Por ejemplo, con localhost hey. Nos va a dar un objeto con una propiedad reverse set. Que nos va a dar el texto al revés de lo que hemos enviado. Y una propiedad resultado. Que nos va a decir si es que esta palabra es un palindromo o no. En nuestro caso, hey no es un palindromo porque al revés es ye. Pero j si es un palindromo, ya que se le da igual al revés o al derecho. Así que el resultado es true. Empecemos. Voy a tirar una carpeta que se llama mkdir auk por algún modo youtube. Voy a entrar a esta carpeta. Ustedes pueden hacer esto desde su navegador de archivos favorito o editor de texto. En mi caso voy a estar usando neobim. Y para obtener soporte de deno. Ya que no está activado por defecto en ningún editor. Van a tener que crear un... Dependiendo de su editor. Por ejemplo en vscode vas a un archivo .vscode. En el caso de que estén usando vim con coq. Van a tener que crear un archivo... Una carpeta .vim. Y un archivo coq settings .json. Y poner deno enable igual true. Eso es todo. Ya debería estar funcionando. Así que vamos a tirar un archivo .vscode.ts. Un pequeño console.log. Primero vamos a definir en qué puerto va a estar. Const port. Voy a crear que es en el puerto 5555. Me gusta ese número. Y aunque todavía la API no está funcionando. Vamos a decir que la API... La API está funcionando. En HTTP localhost port. Y vamos a probar esto. Algo que me gusta mucho de deno es la bandera... Watch. Que va a hacer de que se recargue el archivo automáticamente con los cambios. Al guardar el archivo. Similar a NodeMoon en Node.js. Como vemos se ha ejecutado correctamente. Así que podemos continuar. Vamos a ir a la documentación de OUK. Que es el framework que vamos a estar usando. Para copiar su ejemplo. Les voy a dejar la documentación de OUK también en la descripción del video. Y su repositorio. Aquí tenemos un hello work on OUK. Es bastante simple como podemos ver. Vamos a cambiar esto de aquí por... Aquí. Y por eso había definido una variable port. Para tenerla tanto aquí como aquí. Aquí nos está diciendo que todavía no... Nunca ha tenido acceso a esa URL. Y nos está dando un poco de problemas. Ahora ya hemos hecho caché de esa URL. Y podemos tener ayuda del editor. Y no lo va a poder ejecutar perfectamente. Dice que el puerto es 5.505. Ya está siendo usado. Parece raro. No ha dado console.log. Así que parece que todavía no empieza. Vamos a probar localhost. 5.506. Y ya está funcionando. Pero nuestro hello work no. Ah, eso es porque le está bajando una wait. Así que se está quedando hasta aquí. Y no está bajando. Si le quitamos la wait. Ahora sí va. Funciona tanto el API. Como nuestro console.log. Ya. Ahora lo que nosotros vamos a querer usar. Es un router. Ya que por defecto. El modelo de. Oak. Es que nos dé un contexto. Y que trabajemos con esto. Aunque técnicamente tenemos. El tx. Eppp.pads. Si no me equivoco. Bueno. Lo podemos ver en la documentación de aquí. Aquí nos está dando. Ejemplos de cómo usar Middleworks. Este es interesante. Lo podemos ejecutar luego. Pero lo que a nosotros nos importa ahorita. Son los paths. Aquí no. Vamos a buscarlo como router. Y aquí tenemos. Los ejemplos básicos. Vamos a utilizar un router. Y aquí tenemos. Vamos a importar router. Vamos a importar router. Vamos a importar router. Vamos a distanciar un nuevo router. Con roles. Se igual a new router. 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 Es la misma sintaxis que en la mayoría de frameworks de HTTP como express. Dos puntos y lo que quieras obtener. En mi caso. Y lo que vamos a obtener es un contexto similar a la función de aquí. Contents. Para obtener el parámetro lo que vamos a tener que hacer es esto de aquí. Vamos a copiar esto directamente. Lo que... Esto es contents.params. .word Const.word Va a ser igual a esto. Va a ser un console.log de Word. Ah, y aquí estamos haciendo algo más. Routes. Ahora Word está correctamente tipado. Y para que este Routes esté usando tenemos que añadirlo aquí. App use. En vez de Router se llama Routes. Como tenemos Live Reloading deberíamos poder... Ok. Y debería haber impreso en consola algo. Parece que no lo está haciendo. Vamos a ahorrar esto por el momento ya que no nos ayudó. No guardamos el archivo. Ahora nos está dando un 404 porque no estamos devolviendo nada, pero en la consola se está imprimiendo lo que queremos. Por ejemplo, J. Está impreso aquí. Continuamos. Para enviar una respuesta lo que tenemos que hacer es contentsResponse.body En nuestro caso simplemente le pusimos ztx, pero la mejor práctica sería hacer lo más descriptivo posible con contents. Y vamos a devolver la misma palabra. Así que si enviamos J va a decir simplemente J. Ahora, para hacer un palíndromo la lógica es bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer es obtener la palabra y invertirla. Lo que yo había hecho en este caso, aunque creo que hay soluciones más eficientes, te voy a dejar el trabajo en los comentarios. Puedes ver si es que hay un algoritmo más eficiente que este en Javascript para invertir una palabra. Fue bastante simple. Convertí la palabra en un array, o sea, cada letra en un ítem diferente del array. Revertí el array y uní todo el texto. En vez de tenerlo aquí, sería mejor si lo tenemos en una función aparte, para poder hacerle testing. O no tenemos por qué exportarlo por el momento. Function palíndrome. O function revert, porque todavía no estamos viendo si es un palíndrome. Tenemos un test. Que va a ser string. Recuerden que estamos usando DiveStrip. Vamos a devolver el mismo texto, pero usar reverse. Lo que estamos haciendo hasta ahora, como dije antes, fue convertir el texto en un array. Revertir el array. Y ahora vamos a hacerle un join. Igual que aquí. Y ahora una función palíndrome. Function is palíndrome. Va a recibir un texto. Y va a retornar si el texto es igual, igual, igual a revert. Text. Esta función está mal llamada, debería ser reverse. Vamos a hacerle un string también. Lo que vamos a hacer es entonces, const reverse.word. Es igual a reverse.word. Y aquí hay un problema, porque en nuestra API original, nosotros devolvemos no solo si es que es un palíndrome o no. No, nosotros devolvemos la palabra inversa. Así que esta función no sería muy eficiente, ya que estaríamos llamando por debajo otra vez a reverse. Lo más eficiente sería ya tener el resultado aquí, ya guardado. Y comprobar si es palíndrome o ahí mismo. Así que podemos borrar esta función por el momento. Y ya está funcionando lo más básico. Y ya está funcionando lo más básico. Result es que J es true, porque claro, J al revés es J. Y el reverse.word es lo mismo. Pongámosle hola. Hola es falso, porque hola al revés es aló. Lo cual no es lo mismo. Ahora, este código está un poco sucio. Si lo comparamos con esto, está mucho más spliteado. Así que lo que vamos a hacer es modularizar un poco. En D nos ostila tener un archivo de dependencias. Deps.ds se lo suele llamar. Deps. Vamos a copiar esto de aquí. Deps. Y en vez de hacer un import, vamos a hacer un export. Cambiar export. También vamos a usar este router middleware. Quiero ver de dónde lo estoy importando. También de aquí. Router middleware. Router middleware es solo un tipo. Nos va a ayudar a poder tipar nuestros middleware. Sin que tengan información sobre. En qué rutas están ejecutando. Ahora van a ver por qué eso es útil. Voy a tener un archivo middleware. Vamos a copiar básicamente toda esta lógica de aquí. Una constante. Const.word.middleware. O como lo llame aquí. Vamos a ver nuestro código original. Para entrar en middleware. Tiene sentido. Los middleware.snoke. Una buena práctica que me estaba olvidando. Es que comiencen en mayúscula. Middleware. Va a ser igual a lo que copiamos aquí. A ver. ¿Lo tengo en el protópolis? Sí. Ahora vamos a tener una función. Utils. O vamos a tener una función. Un archivo core.ts. Debido a que. Esta es la lógica de negocio técnicamente. La función reverse. Vamos a ir a core. Y vamos a exportar. Ahora que esto es un archivo diferente. Vamos a poder hacer testing de esto también. Vamos a ir a middleware. Vamos a importar directamente. Nuestro editor nos puede ayudar con eso. Export. Y para que context tenga un tipo. Porque por el momento es etnia. Vamos a importar de depths. Router. Contents. No me equivoco. Router middleware. From depths. Va a ser un router. Voy a confirmar como se usa este tipo. Se usa en la constante directamente. Así que palindrome middleware. Va a ser un router middleware. Que se va a ejecutar en. Slashwords. Y el context está correctamente tipado. Y no hay ningún problema. Vamos a ir a server. Y ahora vamos a importar. Palindrome middleware. Desde middleware. Podemos borrar todo esto de aquí. Palindrome middleware. Va quedando un poco más limpio el código. Y hay que verificar que esté funcionando. Todo sigue funcionando correctamente. Allo. EJ. Está ahí. Y una de las funciones que tenía esto. Es que tenía un docs middleware. La raíz principal. Ahorita si vamos a la raíz principal. Es un 404. No hace nada. Es que nos redirige al repositorio. En la API antigua. Si es que este es un proyecto de prueba. No es necesario. Pero. Ya que estamos aquí. Vamos a hacer que haga exactamente lo mismo. Vamos a exportar esto. Y a importarlo aquí. Con docs middleware. Vamos a cambiarlo. Docs middleware. Aquí. Vamos a guardar el archivo. Vamos a ir ahora a la raíz. Y nos ha redirigido exitosamente. Bueno. Eso es casi todo. Podemos ver que está funcionando. Tenemos la lógica separada. Y como último paso. Lo que podríamos hacer. Sería un core.test. .tst. .ts. Para hacer algo de testing. De nuestra lógica de negocio. Reverse from core. Vamos a buscar testing con deno. Deno tiene una excelente librería interna de testing. Les voy a dejar la documentación también. En la descripción del video. Y este ejemplo básico. Nos va a ayudar bastante. Ya que lo que queremos hacer. Es un assert equals. En una serie de casos. No he cachado esta URL todavía. Así que lo voy a hacer. Assert. Palindrome. Assert. Correct. Palindrome. Y nuestros palindromes. Vas a nacer. Const. Palindromes. Tenemos algunos casos. Tales como. Esto tiene que ser un array. J. O. Vamos a buscar palindromes en Google. Palabras palindromes. A ver. En inglés. No hay problema. CIVIC. Claro. CIVIC es un palindrome. O. Algo que no estamos manejando. Que me acabo de dar cuenta. Debido a que CIVIC está capitalizado. Es que no estamos manejando mayúsculas. Por ejemplo. No. J con. Alguna I. Mayúscula. No es un palindrome. Lo cual. Es técnicamente correcto. Pero creo que podemos hacer un. Lowercase. To lowercase. To lowercase. Y ahora. Esa lógica no tendría que estar ahí. Tendría que estar en el medio lugar. To lowercase. Y ahora no importa la capitalización. Sigue siendo un palindrome. Creo que eso es mejor. Debido a que. CIVIC. Pese a que esté capitalizado. Que tal si alguien lo pega nomás. Igual sigue siendo un palindrome. Vamos a poner. Level también. No me había dado cuenta nunca. Que level era un palindrome. Voy a poner. Nuestro testing. Level. Y. Un último. Radar. Nun tampoco. Bueno. Vamos a poner radar. Radar. Aparte de assert. Vamos a. Un assert equals. Está bien. Or. Ah. Lo estoy escribiendo como una variable en vez. Radar. Or. Word. And. Palindrome. Or word of. Palindrome. Assert. Equals. Reverse. Word. And. Word. Estoy viendo const. Mucho python últimamente. Y vamos a ejecutar de no test. Como ven no tuve que hacer mucho para poder testear nuestros casos. Hemos verificado que la lógica de negocio esté funcionando correctamente y la API también funciona. Les voy a dejar el código original de mi reto técnico en la descripción del video. Y espero les haya gustado mucho. Voy a hacer más videos de no EO que en un futuro. Así que síganme para más. Unterro aquí. Unterro aquí.